MENSAJE DEL CONSEJO ARCTURIANO DE LA NOVENA DIMENSión SORPRESA ENERGÉTICA EN EL SOLSTICIO SALUDOS Somos el Consejo Arcturiano, y estamos encantados de conectarnos con todos ustedes. En esta transmisión, tenemos una agradable sorpresa para ustedes. Hemos estado recibiendo energías, de la décima, undécima, y dudécima dimensiones. De igual manera, ustedes han estado recibiendo en su 4D, energías de todas las dimensiones superiores. Nuestro propósito en este momento de nuestra existencia, es ayudar a los seres que como ustedes se encuentran en las dimensiones físicas. Hemos estado creando una transmisión de gran alcance, para enviarla a la humanidad en el momento de su solsticio. Esta transmisión energética, está separada de las frecuencias que reciben, a través de su sol. Esta transmisión está saturada con energías de la más alta frecuencia del universo. Algunos de ustedes, ya tienen una idea de quienes han sido en esos reinos. Hay quienes ya saben que son seres angelicales, o saben que son aspectos de su alma suprema, por lo tanto, pueden sentir como se desplaza esa energía del alma suprema a través de sí mismos, mucho más que la persona promedio. Esta transmisión irá incluso a más allá, de lo que hayan podido descubrir sobre sus pasados. Pueden esperar sentir a mucho más de su divinidad, desplazándose a través de sí mismos. Pueden esperar recibir el desplazamiento de sentimientos, a través de sí mismos, que les permitan tener un mayor dominio del reino físico. También, pueden esperar sentirse más completos, y totalizados, no sólo a la plenitud de su ser superior, sino también, a la plenitud de su alma suprema que se encuentra en su sagrado núcleo. Esta será una transmisión energética muy grande, por lo que querrán descansar, relajarse, e hidratarse, desde el día del solsticio, en adelante. Diremos, que nos estamos asegurando la realización de todas estas cosas, durante toda la semana siguiente al solsticio, ya que podemos sentir cuán grandes, serán los efectos en todos ustedes. Estamos muy entusiasmados de ver, lo que harás con tu nuevo sentido del yo. También puedes esperar que te lleguen recuerdos en forma de sueños, que te traigan evocaciones de qué, y quién has sido, y eres realmente. Somos el Consejo Arcturiano, y hemos disfrutado de conectarnos con ustedes. A través de Daniel Scranton. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría.